Usted ya sabe quién es, ya está aquí, él es... Figura pública de la élite mexicana, empresario, filántropo y activista de diferentes causas sociales. Ama los autos y es considerado uno de los influencers más importantes de México. Él es Hernán Grillo Sada. Un placer que nos acompañe, por favor, Grillo Sada. Un gustazo, pásale. Pásale de este lado, Pepillo Origel, Grillo Sada. Mi querido Grillo Sada, esta noche en ese enserio un placer que nos acompañes. También contigo estuvimos correteándote y correteándote para que pudieras aceptar la invitación y estamos agradecidos. Mi querido Grillo, eres una personalidad regiomontana. Eres una persona que mucha gente le tiene envidia, mucha gente admira, mucha gente habla de ti y siempre estás en el ojo del huracán. También muchos quieren ser su amigo, ¿cómo no? Mucha gente se quiere hacer amigos tuyos para obtener beneficios de tu amistad. ¿Pero hablan bien o hablan mal de él? ¿Más, yo qué mal no? Vamos bien, vamos mal, yo creo. Hablan de todo, pues como de todo, Pepillo. Hablan de todo. Mi querido Grillo, platícanos, por favor, tu apellido Sada. Platícanos, por favor, la importancia en creación de empresas en Monterrey, en Nuevo León. Platícanos un poquito de tu ascendencia. Somos muchísimos, o sea, hay demasiados. O sea, no puede decir que el Sada es nomás una persona. Somos miles. Entonces, pues eso. Tus papás fundadores de empresas, personas muy importantes, muy queridas. Pues nosotros somos, digo, nos dedicamos a los terrenos. Pero desde que nací, pues nací en un rancho, como tú sabes, en San Pedro. Lo que es el campestre. Mi abuelo, pues doloronó. Y ahí teníamos todo, ahí teníamos mis caballos, todo. Y vivía una burbuja. Y desde que nací, pues nací mal. Entonces, le mezclé el alcohol y las drogas y me fue como en feria. ¿Por qué Grillo? Toda la vida así fue. Esa es la realidad. ¿Dirías que son las desventajas de tenerlo todo desde un principio o por qué fue? Pues sí, digo, no estar maduro o no estar consciente o no estar una persona normal, no te cae nada bien el dinero. Al contrario, te hace mucho daño. Mi querido Grillo, pero ¿cómo es tu estilo de vida cuando creces, cuando eres un niño? Yo creo que mucha gente no... Pues nunca crecí, o sea, yo me quedé. Ese fue el problema. ¿Sigues siendo el mismo estilo de vida, Grillo? Ese fue el problema. Oye, pero ¿qué tal están...? Qué barbaridad, qué impresión. Estás todo tatuado. Sí. ¿Cómo empezaste? Desde los 17 años. ¿Sí? Sí. ¿Cada tatuaje tiene un significado especial, Grillo? Desde los 17 años empecé y luego así me fui y luego al último más. ¿Y todo, 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 todo? La mayoría. Bueno, más bien, ¿qué no tienes tatuado? La mayoría también. Bueno, Grillo, platícanos los tatuajes, los tres más importantes que tienen, qué representan. No, 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 me encantan las calacas. ¿Por qué? O sea, no tengo idea. Me llama mucho la atención la muerte de la calaca y estoy lleno de calacas por todos lados. T cardí towns. Ah mamá. T fieldéria.